hola buenas a todos aquí son class comentando nuevamente y bueno hoy les vengo a mostrar un tema un tema de winter world este tema se llama Aegis HD o Aegis HD no estoy claramente como se pronuncia pero bueno es este tema básicamente es este tema cambia los iconos cambia todo vean aquí en el doc cómo cambia este vean cómo cambian el teléfono para los números vean cómo cambia algo que me gustó mucho es los mensajes vean vean cómo se ven los mensajes por ejemplo este se me gusta mucho cómo se ve bueno este para descargarlo únicamente tiene que ir así a esperar que termine de cargar bueno y una vez que les haya terminado de cargar yo lo he descargado desde la repo de Insanely a aquí les dejaré el les dejaré la repo en la descripción este bueno cuando lo descargan como winter world y se le agregará estos Aegis HD todos los que tengan activado tienen que activarlo ustedes darle a winter world y respri este bueno aquí depende si tiene iphone 5 o iphone 4 si tiene iphone 5 activan este si tiene iphone 4 activan este bueno dejan atrás y respri yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo y bueno nada esto ha sido todo espero que les haya gustado si son si estás viendo por primera vez este video suscribete y si te ha gustado por favor dale like este bueno por favor comenta si tienes alguna duda o algo bueno esto ha sido todo hasta la próxima chao